Hasta la versión 13 disponíamos de la ruta bajo pedido que estaba visible cuando manejamos el inventario. Es decir, nosotros vamos a mandar a comprar o a reponer productos de stock cuando solamente vendemos, cuando nos piden. Ok, pero en la versión 14 y en la versión Alpha 15 esta ruta no viene visible. Entonces si te preguntas cómo activarla, si te ha pasado, te está pasando, vas a hacer lo siguiente. Te vas a ir aquí a configuración, ajustes del inventario. Vamos a marcar esta opción que pone rutas multietapa, la marcas y le das a guardar. Actualizas el navegador y vas a encontrar el menú de rutas. Nos vamos a rutas. Normalmente lo que va a venir es archivada. Mira, yo ahora mismo la voy a archivar y qué va a pasar? Que aquí ya no me va a aparecer, ya no va a aparecer y nosotros pensamos que ya no está disponible. Lo que va a hacer es aquí en filtros vas a buscar por archivado y ahí la vas a seleccionar y la desarchivas. De esa manera ya la vas a tener disponible en la ruta para que luego en tus productos la puedas seleccionar.